Otra vez Ya llevo varias pedazos más Pa' celebrar mi tristeza Y así me van a ver si no regresas Algo modo crudo Pienso conectarla Como quiera Yo creo que todavía ha llegado Me aguanta Total que son otras Tintas semanas Besteando y amaneciendo bien crudo Porque como me haces falta Y así me vas a ver chiquita Y es solo por ti ¡Ay Tomás! A tu modo crudo Con dolor de cabeza Ya llevo varias pedazos más Pa' celebrar mi tristeza Y así me van a ver si no regresas Algo modo crudo Pienso conectarla Como quiera Yo creo que todavía ha llegado Me aguanta Total que son otras Tintas semanas Pisteando y amaneciendo bien crudo Porque como me haces falta Porque como me haces falta alecentral Es Halloween Pisteando y amaneciendo bien crudo En... ... ... ... ¡Muanya! 15 Gracias.